La información del deporte llega a Radio Cartaya de lunes a viernes a la una y media y a las nueve de la noche. Cartaya Deportiva, presenta y dirige Manolo Camacho. Vente a la radio, porque la vida puede ser maravillosa. Cartaya Deportiva, toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya. Entrevistas, reportajes, tertulias. Cartaya Deportiva, presenta Manolo Camacho. Cartaya Deportiva, en Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal y www.radiocartaya.es. Cartaya Deportiva, presenta Manolo Camacho. ¿Qué tal, cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva, que ya se pone, al igual que todos los equipos del grupo décimo de tercera división, en cuarentena, en capilla, en espera del debut, el próximo fin de semana. Porque hay partidos que se van a jugar el sábado y otros, la mayor parte, en el domingo, el día 10 de este mes de septiembre. Muy atento a todo lo que vaya aconteciendo en torno a la agrupación deportiva Cartaya, que sigue el curso normal de los entrenamientos, con esas importantes bajas con las que va a contar de cara al debut en Lucena, ante el ciudad de Lucena, el conjunto cordobés, domingo 7 de la tarde. No va a estar Novoa, ni Ulloa, ni Miguel Fernández, ni tampoco Lolo, además de Cerpa por lesión. Los cuatro anteriores por sanción de la pasada temporada. Pero, llegado a este punto de la semana, queremos ir conociendo poco a poco en qué temperatura se encuentran también los rivales, esencialmente los de Huelva, que va a tener el conjunto rojo y negro en el transcurrir del campeonato, en el transcurso de la liga. Así que hoy, con el permiso de todos vosotros, vamos a conocer en primera persona al Boyullo Club de Fútbol, que va a debutar ante el Sevilla C fuera de casa, también, creo que en la matinal del domingo. Mario Rodríguez, míster, buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Bien, 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 todo bien, con orden. ¿La pretemporada te ha dejado satisfecho o la pretemporada hay que ponerla entre algodones? La pretemporada son entrenamientos con árbitro. Pero sí, me he quedado satisfecho porque cuando había que competir, hemos competido muy bien. Así que, más o menos, le doy un aprobado. ¿Tienes la plantilla que deseabas? Casi. Bueno, hemos buscado jugadores que yo necesito para lo que yo quiero y quizá que nos falte una pieza todavía, pero claro, esa pieza tú bien sabes que es difícil de encontrar. Esa que haga goles, que sea un juego de referencia, un delantero. Pero bueno, partimos con un solo delantero y a esperar a ver si aparece lo que buscamos. Pero del resto, bien, muy bien. Ah, bueno, ¿la pluma, míster, la plantilla más redonda, está más cuadrada que la pasada campaña? Bueno, desde luego hay jugadores que han salido, algunos porque han querido y otros porque, bueno, así lo he decidido el club yo y se entiende que es porque traemos jugadores que creo que nos van a dar más. Lo firmaba de Rico, que es un jugador maravilloso, un extremo muy, muy bueno, con Lucas. Y ahí, digamos que es el punto fuerte, a lo mejor, en la zona de ataque. Hemos traído a Kiki Padilla, un jugador de pie, un jugador para asociarse en medio del campo. Hemos traído a un chico colombiano que da mucha fuerza en el centro del campo y que yo estoy seguro que si no empieza el domingo titular, que no lo sé, acabará jugando. Porque esas cosas se deben venir. Lo que pasa es que tiene que tener una adaptación. Y bueno, hemos traído un lateral derecho de mucho, mucho, mucho nivel. Y nada, satisfecho con los piados. ¿Las aspiraciones pasan por la permanencia o competir cada domingo? Ya veremos. Efectivamente, la segunda parte. Es que el tema está jodido, más equipos, todos compiten. Yo estoy viendo las plantillas de todos y todos tienen buenas plantillas. Y bueno, va a ser como todos los años, hermano, ganar un partido sangre, sudor y lágrimas, sea en casa, sea afuera. Es así de sencillo. ¿Ha mejorado el césped del municipal o no? No. No hemos jugado ningún amistoso en casa porque nadie quería venir. Y yo, si fuera entrenador de los equipos que se han invitado, tampoco querría ir. Y bueno, no está peligrosillo, tampoco puedes ir al suelo porque te rozas todo. Creo que está ya aprobado el hecho de que lo cambien y nada. A ver si lo cambien y mientras tanto jugaremos fuera, mientras dura ese proceso. Coincidimos los que seguimos esta liga de forma permanente que puede ser incluso más exigente que la pasada temporada porque al final se quedaron todos los años, se suman dos, el Jerez y el Utrera, aparte del Cabecense, y ascendió el que todo el mundo no esperaba, que fue el Antoniano. Bueno, ¿la exigencia va a estar servida desde el primer minuto? Sí, bueno, aquí hay un equipo que si no queda campeón, vamos, tendría que hacerse de mirar que es el Jerez porque te ha hecho un plantillón. Estamos hablando de un equipo que tiene dos jugadores por puesto y serían titulares en cualquier equipo de la categoría. El Jerez, el histórico, digamos. Ese equipo me parece que está plantilla en segunda red. Y después el resto, bueno, pues sí, sí, hay más gallos, hay más tal, pero bueno, más puntos que se pierden entre todos. Pero vamos, que va a estar, va a estar, va a estar jodido para todos. Está muy claro. No va a haber nadie, no hay ningún equipo, ni va a haber, y mucho menos antes de empezar, que digas tú este mafrojo, igual somos nosotros, igual es otro, igual nosotros estamos más arriba de los Jerez. Es que no, no se sabe. Hasta que pruebas el vino no sabes cómo es, está claro. Que haya cuatro equipos de Huelva, entrenador, le arrima glamour, lo que hace referencia al fútbol provincial, a la categoría. Quiero decir, hay más morbo, ¿no? Boyullo, La Palma, Allamonte, son equipos que, bueno, y el Cartaya, que son equipos que esos derbi van a atraer a mucho público. No, y desde luego tres de ellos tienen muy buenos entrenadores. La Montes tiene a Ceballos, que se lo sabe todo ya de memoria. Va a competir, Ceballos compite muy bien, La Palma tiene un buen entrenador como Nacho, Limón está en el Cartaya, o sea, hay tres buenos entrenadores y van a competir como Lobos. Yo supongo que vosotros como nubenses para vosotros será un orgullo, ¿no? Oye, ya que llevo años ya moviéndome por la provincia de Huelva, pues también me agrada, la verdad. También me agrada desplazar eventos más cortos. Y son equipos conocidos. Claro. Eso también ayuda, eso también ayuda. ¿El Sevilla C, en qué panorama se presenta en esa primera jornada? Bueno, no tengo ni la más remota idea, porque lo he ido a ver dos veces y nunca he sacado más de tres, cuatro chicos de los que van a jugar el domingo, porque estaban entrenando con el filial, con el B, así que es muy difícil saber por dónde va a salir el sol. Entonces yo me centro más en lo mío, saber lo que tenemos que hacer nosotros, intuyendo ciertos aspectos del juego que pueden hacer ellos. Repito, intuir, porque no hay nada que me haga a mí decir van a hacer esto, van a hacer aquello, porque claro, si tú no juegas con los jugadores habituales es difícil que se asemeje a la competición. Entonces me voy a ver, nosotros vamos a preocuparnos más por nosotros, que por lo que hagan los demás, porque tú no puedes estar trabajando pensando en lo que van a hacer los demás, tendrás que trabajar en tener tu idea y tu estilo propio. Pues sí. ¿Tienes bajas para el debut? ¿A qué hora es el partido, míster? A las 12 de la mañana, domingo. Y no, no tengo bajas, están todos limpios de tarjetas. O sea que vas a poder presentar el mejor once posible. Sí, si acierto sí, pero vamos a que tengo dónde elegir. Los 19 que tengo están disponibles. Muy bien, pues ha sido un placer, como siempre, entrenador, hablar contigo. Seguiremos hablando a lo largo de la temporada y esperemos que para contar buenas noticias, no solo del Bollullo, sino de los cuatro representantes del fútbol unubense dentro de la categoría. Buenas tardes y un abrazo enorme. Un abrazo, Manolo. Chao, chao. Mario Rodríguez, el entrenador del Bollullo Club de Fútbol, que va a debutar el domingo a las 12 de la ciudad deportiva del Sevilla ante el Sevilla C, un filial que, como bien ha dicho el gallego, no se sabe por dónde va a salir el sol, como consecuencia de que van bailando jugadores de una plantilla a otra y vamos a ver lo que le depara al Bollullo. A partir de mañana, que tendremos a Suero, el jueves a Manuel Juan Limón, ya hablaremos en la profundidad de la agrupación deportiva Cartaya y la temperatura que va a llegar el conjunto rojo y negro también a ese debut liguero del próximo domingo, 7 de la tarde, municipal de Lucena, ante el ciudad de Lucena, otro de los gallos de la categoría. Con esas importantes bajas va a tener que recomponer el once, no solo el once, sino también la convocatoria Manuel Juan Limón. También se prevé un partido en el que el conjunto cordobés pueda apostar por tener la pelota, llevar la iniciativa y un Cartaya a la espera de poder montar una contra que le pueda asestar golpes definitivos al conjunto cordobés. Pero todo eso, como bien ha dicho el entrenador, lo va a descubrir el partido, lo va a descubrir el césped, el verde, y ahí es donde tiene que estar presto el Cartaya para intentar rascar bola en ese partido en el debut liguero. Luego recibirá al Gerena y posteriormente se desplazará al municipal de Espiel, a plena Sierra Cordobesa. Así que va a tener un inicio de campaña, yo creo que toda la competición va a ser igual, muy exigente, sobre todo por no poder contar en este inicial del campeonato con cuatro futbolistas que están llamados a ser titularísimos en el transcurso de la Liga. Pero la circunstancia del último partido de la pasada temporada marca ahora el camino inicial de este nuevo Cartaya 23-24. Así que estaremos muy atentos. Y mañana también volvemos a recordar, igual que lo hacemos ahora, la asamblea de socio ordinaria que ha convocado el club a las siete y media de la tarde en el hall del municipal Luis Rodríguez Salvador para informar a todos sus socios y socias de cómo es la situación real, principalmente la económica, del conjunto cartallero. Manolo Cabezuelo, el jefe de todas las operaciones, hoy como siempre también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio, disfruten de la vida y también del deporte. Adiós. Adiós. Adiós.